Dios te dice hoy yo responderé tu oración clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces Jeremías capítulo 33 verso 3 sé que está lleno de dudas pero quiero decirte que estoy listo para escucharte soy tu Dios soy tu padre y te he escogido para grandes cosas y por eso deseo escucharte así que clama con todo tu corazón y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces sé que te has desanimado con mucha facilidad y has deseado que tus oraciones sean respondidas en el tiempo que tú deseas y no bajo mi tiempo entonces quiero recordarte que si no has recibido respuesta en el momento que tú deseabas no era porque yo no te estuviera escuchando o no te amara sino porque tengo un plan perfecto para ti y deseo que llegue en el tiempo correcto no en el tiempo que tú deseas sino en el tiempo que tú necesitas deja de buscar respuestas en el lugar equivocado sé que te has preguntado si estoy ocupado por atender tus oraciones pero tengo que volver a recordarte que estoy listo para ti y todo lo que hago en tu vida tiene un propósito así que no dudes de mi amor al contrario afianza tu fe y llena tu ser de mi fiel cuidado hola hoy quiero que entiendas lo siguiente la oración puede hacer lo que dios puede hacer ahí radica exactamente el secreto que dios aunque puede hacer todo por su poder ilimitado sólo hará y sólo se revelará en la medida en que tú le conozcas y lo invoques y allí es donde entra en juego nuestra oración si tú no conoces lo suficiente a dios o te quedaste apenas chapoteando en las orillas de su persona entonces tu oración sin duda será un mero formalismo para callar la conciencia y para cumplir con lo políticamente correcto de ahí surgen esas oraciones huecas y sin sentido en las que intentamos conectar las palabras más espirituales que no sabemos pero que muchas veces ni creemos ni sentimos la palabra de dios nos advierte que cuando oramos y no recibimos es porque no hemos aprendido cómo orar la oración debe ajustarse en términos de tiempo voluntad y propósito a los planes de dios de modo que tenemos confianza en él porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad él nos oye y así como sabemos que dios oye nuestras oraciones también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido una oración que no se ajusta a su voluntad puede terminar por estropear el buen propósito de dios hacia nosotros es por esto que jesús en getsemaní expuso su clamor delante del padre pero al final le pidió que no se hiciera su voluntad sino la de su padre para enseñarnos que no es malo que expongas todo lo que viene a tu mente delante de tu padre es más esa es una señal de confianza pero que al final las oraciones efectivas siempre serán aquellas que se someten a la voluntad del dios todopoderoso permíteme hoy decirte que dios quiere responder tu oración así lo dijo y así lo dice hoy en su palabra que no cambia pero no quiere simplemente convertirse en el genio de la lámpara que hace realidad los caprichos de aquel que la encontró él quiere traer revelación a tu mente y a tu corazón de modo que al ver las cosas espirituales ya no pidas meramente lo que te satisface temporalmente en el aquí y en el ahora sino que tu oración también intervenga en tu destino eterno que puedas encontrar en la oración tu jardín de intimidad en el que te encuentras con tu amado y puedes reposar en medio de los verdes pastos en el que puedes exponer sin temor a ser juzgado todos tus temores y tus afanes y así recuperar nuevas fuerzas para continuar hoy quiero invitarte para que creas en dios y en su pronta intervención a tu favor que vuelvas a tomar en serio el hábito de la oración y de la búsqueda de la presencia de dios que haga de tu habitación tu cuarto de guerra un lugar en el que te apropias de todas las promesas de dios y batallas sin tregua a favor de los tuyos consagra a dios tu vida de oración y si te has sentido desanimado y no sabes cómo orar te invito a que me sigas en esta oración señor jesús muchísimas gracias porque siempre has estado atento a mi clamor te doy gracias gracias porque eres fiel e infinito en poder te pido perdón porque he menguado en mi constancia al orar porque creo que mis oraciones no van más allá de mi habitación olvidándome que tú siempre estás listo para ayudarme y responder a mis necesidades gracias señor porque eres justo y verdadero y me errores y de mi humanidad tú sigues siendo mi dios justo y proveedor hermoso y padre eterno hoy vengo delante de ti derramando mi corazón te cuento que me siento muy triste y angustiado hoy ruego que respondas a mi clamor yo sé que tú conoces todo lo que está pasando en mi vida y sabes qué es lo que necesito por eso es que te pido que te revele de forma personal en mi interior enséñame a orar de corazón a entrar en profundidad en tu presencia a que no sean simplemente palabras que pronunciar sino que verdaderamente mi oración trascienda más allá de mi casa y toque tu corazón para poder crear una comunión verdadera contigo padre mío quiero ir más profundo señor en mi conocimiento de tu verdad quiero que mi oración sea el fruto de la revelación de tu persona en mi vida quiero hablarte no como si fueses algo sino como el alguien que eres alguien en quien puedo confiar ciegamente mi vida por completo alguien que está cercano a los que le invocan pero a los que le invocan de verdad alguien que llora con los que lloran y ríe con aquellos que están llenos de felicidad alguien como aquel que entregó a su único hijo para que hoy pudiese disfrutar a plenitud de su exquisita y hermosa presencia declaro desde ya que me responderás en el tiempo correcto mi oración hoy saco de mi vida todos los pensamientos de duda que me roban la paz y la confianza en ti me paro seguro en tu presencia pues sé que tú no me das la espalda sino que al contrario me escuchas y estás listo para responderme según tu voluntad te pido espíritu santo que me enseñes a orar que me muestres cuáles son las palabras correctas que debo pronunciar y que no sea simplemente un libreto sino que nazcan de un corazón agradecido por ti lléname de tu espíritu conmueveme con tu pasión sin medida y llena de alivio mi corazón pues sé que en tu presencia puedo sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento hoy declaro que tu respuesta viene en camino que no tardará y nada impedirá que se haga realidad hago mía la promesa que hiciste en tu palabra en el libro de sacarías cuando dijiste fortaleceré la casa de judá y la casa de jose salvaré y los haré volver porque me he compadecido de ellos y serán como si no lo hubiera rechazado porque yo el señor su dios les responderé así pues te entrego mi ansiedad y mi impaciencia someto mis ganas de querer hacer las cosas a mi manera hoy establezco la oración no como un acto de fe sino también como un acto de sumisión a tu voluntad rindo mis planes mis sueños y todos los anhelos de mi corazón a ti preparo mi corazón para ver tu respuesta y tu intervención tú eres mi fortaleza y mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones tú eres el dios de mi salvación nunca dejará padecer a tu hijo más allá de lo que puedas soportar eres bueno y para siempre es tu misericordia te doy total libertad para que obres conforme a tu buena voluntad haz lo que deseas hacer en mi vida aleja de mí todo obstáculo que mi adversario quiera poner para truncar tu propósito si tu hijo jesús oraba todos los días muy temprano en la mañana y hasta tarde en la noche cuánto más yo necesito establecer el hábito en mi vida de la oración sé que sólo así podré conocerte más a profundidad y hallar todas las respuestas a mis necesidades te amo señor y bendigo tu nombre porque no olvidaste ningún detalle nos dejaste la oración como ese cordón umbilical donde podemos recibir alimento y fuerzas para seguir adelante en el camino de la vida te adoro y bendigo tu precioso nombre amén y amén querido amigo gracias por siempre estar dispuestos a escuchar la voz de dios cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la enseñanza de hoy nosotros estaremos leyendo tus comentarios también aprovecho para contarte que tenemos en spotify un perfil con música instrumental diseñada para tu tiempo con dios en la descripción de este vídeo te dejo el enlace para que vayas directo a spotify y puedas seguirnos y así disfrutar de estas hermosas melodías que fueron creadas con el propósito de bendecir tu vida dios te bendiga y 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